Música Hola espero que estén requete bien Y sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez me encuentro aquí con Raymundo El día de hoy vamos a hacer unos retos Y como pueden ver aquí en el sombrero mágico Tenemos unos papelitos Los cuales vamos a ir sacando Y nos vamos a tapar los ojos Esto va a ser para que no podamos ver lo que estamos dibujando Y ver como quedan nuestros dibujos ¿Estás listo? Pues comienza, saca tu un papelito ¿Qué dice? Hamburguesa, hay que dibujar una hamburguesa con los ojos cerrados Así que vamos a tapar los ojos Y a dibujar A ver, ¿estás listo? Tenemos un minuto para dibujar A ver, 3, 2, 1 Ya Hay que hacer una hamburguesa No sé qué estoy haciendo No estás viendo, ¿verdad? No Creo que ya, yo ya estoy Yo ya termine ¿Qué? Creo que yo ya termine A ver, no sé tú El queso ¿Ya? 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 A ver Vamos a quitarme Es una hamburguesa toda rarita Parece una araña, ¿no? Parece una cara con ojos Y su boquita O su bigote Este es su dibujo Yo lo veo como más un gato No sé, un gatito Ahora voy a sacar Ahora voy a sacar yo Un papelito del sombrero mágico Y a ver qué nos toca Nos tocó Un unicornio ¿Sabes cómo hacer un unicornio? Pues me sale Como un gato Pero vamos Con un cuerno Dos Uno Ya Un unicornio A ver Un unicornio Veinte minutos después Ya Ya termine creo Listo A ver Tres Dos Uno Ve lo que Ve esto A ver Este es su dibujo Es Un unicornio Que en forma de gato Eh Más no es que lo 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 marca Este es el mío Mi unicornio Eh Traté de ser el cuerno más arriba Y el ojo Ay creo que lo Creo que le puse los ojos En el En el cuerno A ver Goku Hay que dibujar a Goku Ya Vamos a dibujar a Goku Eh A ver Déjenme me tapo mis ojos Uno Dos Tres Este es su Goku Quedó hermoso Ya, ya contraten Disney y Pixar Vamos por otro papel Ah, es mi turno Entonces saco este Y nos toca dibujar Un perro Bien, vamos a dibujar un perro Listo para dibujar un perro ¿Listo? Ah, sí Bueno, a ver Una, dos, tres Un perro Si escuchan llorar a alguien Es mi perrito No estamos torturando a nadie Las dos patitas Otra patita Y otra Ocho TM y un minuto Tres ¿Qué dice? Más bien yo parezco Que hizo más o más Este es el mío Es mi perro Godard Godard Y este Es su perrito Es mi perro ¿Cómo se llama? Robertio Robertio Casa ¿Una casa? Ah, está bien fácil A ver Ya ¿Qué? ¿Una casa? Ajá Ok ¿Una ¿Ya estamos? ¿Ya? ¡Ya! ¿Ya? ¿Una ¿Listo? Dos Y tres Es el cuadro bien pequeño Ve Ve esto Ve esto Hasta con su carrito A ver si se ve Este Este Es Mi casita Con su carrito Y persona Yo solo le puse La casa Ahí solo le puso La casa Mmm Ehm El este Hay que dibujar Momo A Momo Ehm A ver ¿Ya empezaste? Ajá Ah bueno Voy Tiene cabellos De Violetas De los increíbles ¿Qué? Nada ¿Cómo quieres su boca? Ya Ya Una Dos Tres Ehm A ver A ver Muestra tu Momo A ver ¿Sí se ve? Ehm No espérame Wow Este Si parece Momo A ver Vamos a acercarlo Un poco más Ahí Ahí está Momo Mi Momo Está lado de mi perro Es que a veces está flotando Ahora sí estás encima Sí, sí Los demás me quedaron Mmm No quedaron bien Regresamos en un momento Adiós Adiós Espero que les haya gustado Ehm Después voy a hacer unos videos Que yo les está dejando su canal Para que vayan a ver sus videos Ehm El primero que voy a hacer Va a ser de la botella en challenge O el de Halo Ah bueno Entonces Ahí les está dejando su canal Para que vayan a verlo Y le dejen sus likes Porque así se merece Es un niño con un talento Precioso Nos vemos en el siguiente video Adiós Chao